Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Se va, Toluca negocia la sesión de Valver Huerta con un viejo conocido del chileno. El primer semestre del 2024 no ha sido feliz para Valver Huerta. Esto se debió, en gran parte, a la lesión de menisco sufrida por el defensa central de Toluca en febrero, la cual le prohibió disputar no solo gran parte de la fase regular de clausura, sino también la liguilla. Al parecer, este infortunio le ha hecho perder terreno en la consideración de Renato Paiva, por lo que la institución estaría aprovechando el receso para negociarlo nada menos que con Universidad Católica, club en el que Huerta se consagró tri campeón del fútbol chileno entre 2019 y 2021. Desde su llegada a Toluca en febrero del 2022, Huerta registró un total de 82 partidos con la camiseta escarlata. En ellos logró anotar seis veces y entregó tres asistencias. De acuerdo al reporte del sitio en cancha, las negociaciones ya han comenzado y tienen altas chances de llegar a ser exitosas, puesto que los Diablos Rojos no verían con malos ojos ceder al futbolista por un año con opción de compra, tal como ha propuesto la entidad chilena. Dicha operación sería bienvenida por las dos partes, ya que Toluca podría abaratar los costos de su plantilla y el conjunto chileno se haría con un jugador de experiencia cuyo pase no podría comprar ni pagar un salario equivalente al del mercado mexicano, según en cancha. Vale recordar que Huerta, de 30 años, posee contrato con los choriceros hasta diciembre del 2025 y cuenta con un pase valuado en 2,8 millones de euros, según el sitio Transfer Market. Por otro lado, Tigres UANL se une a la pelea con América y Toluca por el fichaje de Mateus Doria. Uno de los jugadores que se perfilan para ser de los más cotizados del mercado de fichajes de la Liga MX es el defensa brasileño Mateus Doria, quien no continuará en Santos Laguna para la apertura 2024 y ya despierta el interés de equipos como las Águilas del Club América y los Diablos Rojos de Toluca. De acuerdo con información de Kerry Ruiz, los Tigres de la UANL se unieron al interés por el fichaje del defensa brasileño y prepararían un intercambio de futbolistas con la directiva de los guerreros para hacerse de los servicios del jugador. Tigres se une a la pelea de América y Toluca por el zaguero central de Santos, Mateus Doria, junto con algunos clubes extranjeros. Existe la posibilidad de un intercambio entre directivas de Club Santos y Tigres, informó. Además de estos equipos de la Liga MX, Doria tendría propuestas de equipos en el extranjero, concretamente del Celta de Vigo y el Panathinaikos de fútbol de Europa. Cabe recordar que Santos Laguna saldrá de Santos Laguna al no entrar en planes de Nacho Ambriz, por lo que le pondría fin a su era en el equipo de la comarca tras 8 temporadas, donde jugó 118 partidos. Por último, la millonaria cifra que pagaría Toluca para llevarse a Jesús Gallardo de Rayados. Luego de los rumores iniciales, Toluca irrumpió y tomó el lugar prioritario para quedarse con Gallardo. Tal es así que, a la espera de la confirmación oficial, está todo dado para que el acuerdo sea anunciado oficialmente. Y a la espera de que ello suceda, ya se conoce el posible monto de la operación. Si bien es cierto que por el momento no existe nada oficial, ya se conoce el que sería el monto del traspaso. De acuerdo a la información de Willis González, Toluca pagaría 5 millones de dólares para llevarse a Jesús Gallardo de Rayados en este mismo mercado de fichajes. En un video compartido en sus redes sociales, Willis González confirmó la primera baja de Rayados rumbo a la apertura 2024. Estoy en posición de confirmarle a toda la afición del Monterrey que Jesús Gallardo ha sido vendido a los Diablos Rojos del Toluca. Jesús Gallardo es nuevo jugador del Toluca. El equipo de Monterrey acaba de venderlo en 5 millones de dólares y con esto Monterrey se quita un problema de encima e ingresan 5 millones de dólares buenísimos, mencionó. Luego de haber sonado tanto en Chivas como en América, los Diablos Rojos serían quienes finalmente se queden con el defensa. Por el momento no ha habido oficialización alguna, aunque se estima que ya estaría todo cerrado y solo faltaría el anuncio por parte del club. Pese a haber tenido una extensa carrera, Jesús Gallardo solo vistió dos camisetas hasta el momento. Primero fue la de Puma Sunam, club del cual surgió. Posteriormente, a partir de mediados de 2018, el defensa comenzó a defender los colores de Rayados.